Renatas con mucho cariño para tener mi vida en su cumpleaños Este homenaje te lo brinda tus hijos, nietos y sobrinas Con el mariachi juvenil, primera clase ¡Síganos! ¡Suscríbete al canal! Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo ¡Solido, sonido! ¡El aplauso a la hermenita! Dicen que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo Y bueno, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y al final te quiero, ya te adoré Y bueno, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si de veras te quiero, ya te adoré Hasta el año 7 Que Dios te bendiga, diga que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, diga que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y la una, la bendita, la una Hoy vamos a tocar una canción Hoy vamos a destacar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, como que la felicitamos Que si gana un rito mucho más, que la Virgen ve tiene que vivir Que de mirar, de lo este vino de la vida le faltará eso Síguera率 feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión Solo estaré, digamos, aquí al compartir esta gran bendición Felicción de papá, bendición de papá, bendición de papá Mil felicitaciones, en un que mucho más El avión me quiere, me la quiere bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, hermanita Bueno, ¿quién le va a dar las palabritas? ¿Quién se las va a regalar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Sandra Esteban ¡Que pase Esteban! Vamos Esteban, las palabritas Bueno, yo solo le doy gracias a Dios por tener a mi madre en este momento tan especial con nosotros Y que no la tenga por muchísimos años más Solo quiero que... Saludito a la cámara, mi hija Bueno, solamente quiero que ella sea muy feliz por muchos años más Así que yo la regalé por muchísimos años más Eso es lo que pues deseamos mis hermanos Y pues todos los que estamos aquí reunidos en este día ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí Esteban, unas palabritas Esteban, 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 Esteban Pues yo solo quería pues darle gracias a Dios pues por tenerla a cumplir Y pues no, ha sido como mamá y papá para mí Y pues no, así estoy muy orgulloso En realidad Bueno y los hijos le van a abrazar bien fuerte con esta canción Por favor, por favor, los hijos Esto dice Es mi madre Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Como dice Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para de ser helero me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Un aplauso Yo le canto a la mujer Te quiero tanto A la que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como era tu amor de Dios Todo eso me necesita Este día de tu santo Las señales del cielo Brillarán en tu olor El amado de la sombra Es tuya dormida Seguro mi voz Para decir Que a la madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Fuerte el aplauso Que se estuvo Que se estuvo Que se estuvo Que se estuvo Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No encuentro las palabras, mi verso, ritmo o prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Mi roma hermosa y te entrego una rosa La verdad, la verdad Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo y me cuentaste ya lo bonito Lo bonito que sentí cuando me conocí Sabes, sabes una cosa Que yo me quiero Que sin ti me muero Si estás rato Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso Bueno, este hombre la vas a acabar a bailar ¿Dónde estás? Estevita Estevita, sácame a bailar Hermelinda, esto dice Aunque no se vaya Suena el de duro muchachos Póngale el alma cegario No le hace que se despierte Todo distinto es Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que suena el de duro muchachos Póngale el alma cegario Me hace que se despierte Que suena el de duro muchachos Póngale el alma cegario No hay tesoro en esta vida Padrecita querida Despiértese ¡Dos olivas! Quiero heredarle Todo un sonido y flore Todo un sabor Y de tus alegrías Me necesito En este mar No quiero demostrar Y la borre todos los días Y la patina salga arriba ¿Quién sigue bailando? ¿Quién sigue bailando? ¿Quién sigue bailando? Amor, eso Graveditos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, bonita madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en el día Un azar como el cristal con dichosa madre mía ¡Vámonos con cariño! ¡Oh! 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 Tú miras, tú miras de arriba Cha, 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 cha ¡Oh! 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 ¡O dueles! me echó madrecita linda te nutrindo por ahora en este gran idoso día un fuerte abrazo de ella ¡Uhhh! 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 queremos sobreviviré como si nada repítela como si nada ok matemos las ganas dulce pecado ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡El dulce pecado! ¡Uhhh! ¡Un aplauso! ¡Uhhh! ¡Sí señor! ¡Uhhh! 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 Sí señor! ¡Uhh! ¡Aplauso! Y a continuación vamos con el show del mariachi. Todo el punto, con las palmas. ¡Chau! 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 ¡Chop, chop, chop! Dicen... ¡Un abullo por Almerita! ¡Eso! Almeratulitos ojos se miran con lindas formas Esteban dice... ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela no está cumpliendo años en día! Pero Esteban tiene una segunda oportunidad ¡Ay! Hermelina ¡Eso es la carita! Por saber que no se entero, se me alegra de buenas cosas ¡Todos dicen! ¡Ay! ¡Dice Hermelina! ¡Todos! Hermelina, Hermelina, Hermelina Es el hombre que yo dieron ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Desde noviembre se siente! ¡Que viernes diciembre! ¡Ah! ¡Oh! 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 Bueno, Hermelita, te vas a hablar de los siguientes pasos porque vas a bailar con nosotros ¡Echa atención! ¡San Mateo Mexicano para todos! ¡Las palmitas! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Un, dos, tres! ¡Vanete! 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 Comeran cuatro mujeres, ay, siempre, cuatro mujeres femenina, ay, ay, cada una, nos falta una, nos falta una, nos falta una, ya borracho hasta el terror me vi, saca la estera que ya quiero dormir, anda borracho, me vas a caer la estera, porque tu negría paso a la borrachera que tu me sacas, ay, que tu me tienes, ay, que tu me sacas, ay, que tu me tienes, ay, si se me da, nos falta una, vamos a ver, vamos a ver, eso, seguimos, seguimos, cada una escoja su mariachi, mariachi, al que quiera, al que más le guste, lo agarra en la cintura, cada una esco mariachi, eso, eso, ay, de la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cadera, Por detrás, por detrás, que son las palmas Cha, 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 cha Uno, dos, uno, dos, tres, dos Se prendió la fiesta, esta noche va a beber Voy a la mecena, porque voy a la cocina Se ruchó, se ruchó, esta noche Se ruchó, se ruchó, se ruchó Porque soy de la clave, 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 clave Voy a la mecena, voy a la mecena, voy a la mecena Yo soy su interdintero Yo soy su interdintero Un aplauso para ellas Van a pasar al frente de su mariachi Se van a poner la manito en la cintura Mirando a tu mariachi Tienes que mirar con fijamente a los ojos Pon la manito en la cintura Y moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, sí, sí, sí Y los que quieren arbelita ¡Una y sale! Un, dos, tres ¡V viens! El parque viene perro Que de ну duele a arabo Que de nuele a bajo Que de nuele a Buopu Repubu Repubu soul Que de nuele a bajo Que de nuele a puopu Aكم Que de nuele a su madre ¡Vamos a decir todos que se escuche bien fuerte! ¡Ay! ¡Es Feliz! ¡El aplauso! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! Y de parte de tus hijos, de mariachi, este obsequio con muchísimo cariño para ti. ¡Un aplauso! Bueno, sácalo de la bolsa, sácalo. ¡Eso! Bueno, nosotros no nos podemos despedir sin la ñapita. ¿Cierto? Bueno, nos vamos ya. ¿Te dice? ¿No? ¡Una huya a los que quieren otra! ¡Una huya! No, ¿qué dicen en mariachi? No, esa energía no. ¡Una huya a los que quieren otra! ¡Eso sí! Vamos a complacerte, Melinda. ¿Qué canción te gustaría? Tenemos Sobreviviré. Mateo, las ganas. Muchachos, suéganme. Dícese. Quiero que esta noche usted me diga en amor, que todo lo que hagamos es el secreto entre los dos. Habrá remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control. No me puedo negar las ganas que tengo, no me imagino que son ricos en su cuerpo, que desde hoy viviste está moderado, porque ha pecado usted. No hablemos Cristina. No hablemos reclamos de nada, te propongo trabajo de escondidas, pues todas cerremos su cabra en la cama. Solo diremos pequeñas mentiras que fáciles serán, pero nos va a escapará. Y que sin arrepentimientos vayamos de una vez. Quiero que esta noche por su fría haga yo Que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No hablar de mordimiento, disfrutemos el momento No pensemos más y perdamos el futuro No le puedo negar las ganas que le tengo No me imagino que soy rico sin suerte Lo que yo sé hoy de mí se está apoderando Porque al pecado sé Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Pero diremos pequeñas mentiras Más que crecerán Pero no se escaparán Los mentiras sin arrepentimientos No hayamos de una vez No tenemos las ganas ¡Muchísimas gracias! Así nos despedimos Deseando a la linda un feliz cumpleaños Y sigues pasando una linda noche No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook Como Mariachi Juvenil Primera Clase Ahí nos pueden encontrar Un aplauso muy bonito Bienvenido